Hola, buenos días, aquí estoy, fíjate, voy a entrar con la dentista Resulta de que, quiero platicarte algo, ya sabes los lunitos, que uno se levanta temprano para ir al mandado Y llegué al mandado, y a un mercado, y ya para pagar, estaban platicando tres personas La cajera, una persona de la tercera edad que estaba embolsando, y estaba platicando, estaba platicando otra señora Y la señora cajera estaba diciendo, fíjate, dice, el hijo, el hijo de mi hija, cada vez que le llama la atención Se pega contra la pared, chamaco, tú crees, entonces, este, ¿cómo si se pega contra la pared? ¿Y qué haces? No, 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 yo le digo, mi hija, haz algo, ponte dura con él Entonces la señora que estaba ahí pagando, y estaba ahí platicando con ella, le dice Yo que tú, dice, fíjate que a mí me dio mucho resultado Que cuando hacen esos berrinches que se pegan en la pared, amarrar al chamaco Y yo estaba callada escuchando, ¿no? Amarra al chamaco con un carajo, dice Sí, sí, le voy a decir que lo amarre para que se le baje el coraje, ¿verdad? Sí, se le baja el coraje y ya se queda quieto Pero, ¿cómo? Sí, se amárrenlo Y ahí habla alguien sabiamente, la que está embolsando Y dice Y dice, mira, yo que tú Mejor lo llevaba con un ginecólogo Y yo volteo, le digo, ¿sí qué? Sí, dice Los ginecólogos arreglan a los niños locos Yo me quedo callada Como que vieron mi cara de espanto Porque, ¿qué? ¿Llevarlo con un ginecólogo? Ojo Ojo Cuando queramos ser consejeras Primero, investiga, por amor de Cristo Cuídate Feliz lunitos Bye, bye Bye